Estuvimos durante este cuatrimestre viniendo a realizar varios encuentros en donde con chicos que son de tercer año de este SEMMA a trabajar sobre lo que es políticas públicas y sobre todo la participación de los ciudadanos en la conformación de las políticas públicas. ¿Y cuáles fueron los ejes centrales en estos encuentros? ¿Qué políticas se estuvieron desarrollando? En realidad fueron en términos generales, qué son las políticas públicas, qué son las normas jurídicas y cuáles son los mecanismos que tienen los ciudadanos para poder participar en la conformación de políticas públicas y en el control de las políticas públicas. A partir de esas clases, los alumnos pusieron en consideración un proyecto que ellos vienen trabajando desde el comienzo del año sobre el basural que afecta a este barrio en particular. Entonces nosotros a partir de ahí ellos los ayudamos a conformar el proyecto a presentar el presupuesto participativo del próximo año y la actividad final sería la de elaborar un video para poder darle difusión a este proyecto y que pueda ser votado y ganar el presupuesto participativo del próximo año. ¿Te parece que es importante que se incorporen las prácticas sociocomunitarias a las carreras? Sí, nosotros como futuros profesores esto fue una experiencia que nos enriqueció un montonazo y la posibilidad de estar parados del frente de un aula y de conocer otros contextos sociales diferentes y de abordar de maneras diferentes las clases de manera contextualizada digamos, aún el barrio en el que conociendo la historia de cada chico nos pareció muy importante.